Pero vamos a cambiar de tema, hablar de cosas deliciosas, porque hacer un helado casero no es tan fácil como parece. No queda tan cremoso, de pronto se pone tieso y hay personas que hasta tienen una máquina especial. Pero hacerlos para la chef Mari Rubio los va a dejar con la boca hecha agua con este helado tan fácil para refrescarnos el fin de semana. Ponga atención. Hola, mi nombre es Mari Rubio, chef pastelera y copropietaria de Casa Llora. En el día de hoy les tengo una resta tan pero tan fácil de hacer, pero deliciosa, perfecta para el calor de Miami. Helado casero con solo tres ingredientes. Acompáñame y repasame los ingredientes. Colocar dos tazas de crema para batir bien fría en un tazón. Batir a velocidad media alta hasta obtener picos suaves. Agregamos una lata de leche condensada y mezclamos hasta unir. Saborizamos a nuestro gusto, en mi caso fue extracto de vainilla, y batimos. Vertir en un molde de 9 por 5 pulgadas y agregar los toppings que deseemos. En mi caso fue dulce de leche y pecanas tostadas. Pueden saborizarlo como gusten, con galletas, chocolate, temerada de frutas, frutas frescas, las posibilidades son infinitas. Cubrir bien con papel plástico de cocina y congelar por un mínimo de seis horas. Luego su helado estará listo para disfrutar. Yo lo serviré con un poco más de dulce de leche y pecanas tostadas. Díganme que no se ve súper rico y refrescante. Gracias por acompañarme, vieron qué fácil de celebrar, es que está riquísimo. Los invito a que me sigan en Instagram, Casa Joya US, o de nuestra página web, www.casayoyamiami.com. Gracias. ¡Qué sabrosura definitivamente! Ese será el plan de fin de semana, aunque se ve un poquito complicado, pero lo vamos a lograr, por supuesto, Vanessa. ¡Ay, no, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay, no, yo quiero!